Hola, muy buenos días y bienvenidos al sorteo del postre. Hoy tenemos dos cortesías, pases dobles para la obra Oxigenio de la Corporación Artística La Polilla. Vamos entonces a hacer el sorteo con estos dos pases dobles. Le damos Sortear. Y los ganadores son Mariluz González Muñoz y Marcela Echeverry. Felicitaciones a los ganadores y les vamos a enviar toda la información a su correo de cómo van a recibir los pases. Sigan conectados con nosotros en nuestras redes sociales y por supuesto con el sorteo del postre.